Pero miren quién está aquí. Pepito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya decía yo que no podía faltar a la reunión. ¿Una cervecita, Miguel Iglesio? Dos, si se puede. Ahí está, qué lindo. Yo ya me retiro. Doña Francesca, qué gusto verla. Señora Isabela. Gordo, debería decirle a Peter que acerque a Lili a la avenida. Es que por aquí no pasan taxis. Ay, no se preocupe, yo ya llamé mi taxi, le agradezco. Buenas noches. Te acompaño a tomar un taxi. No me parece correcto que una chica salga sola a tomar su taxi, así que... ¿Qué? ¿Que no tiene ninguna unidad disponible para que vengas a las lomas? ¿Una hora, señor? Yo no puedo esperar una hora. Claro que puedes, Liliana. Para eso estoy aquí, para que no te aburras. ¿Quieres callarte? No, no, señor, no le estaba hablando a usted, discúlpeme. Es que no puedo esperar. ¿Sabe qué? ¡Vayas al diablo! ¡Y tú también vete al diablo! ¡Uy! Me encantan las mujeres con mal carácter. Es tan rico dominarlas. Ay, mira, no quiero salir a grosera contigo, ¿ya? Pero ¡desaparece! Bueno, si me voy, te vas a quedar solita. Y solita vas a tener que caminar hasta la avenida. Y una chica como tú, caminando sola hasta estas horas... Prefiero sola que mala acompañada. Anda, te llevo en mi carro. ¡Muerta! Mira, Liliana, yo vivo en este barrio hace tiempo y me han contado cada historia. ¿Historias? Sí, justo el otro día a una chica se le manobró el carro. Antes de llegar a la avenida se acercaron unos tipos bien malajustosos. Ya, 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 ya. Suficiente. ¿Dónde está tu carro? Yo pensé que tenías carro. ¿Y esto qué es? Un micro horroroso. ¿Dónde vives? ¿Qué te importa? ¿Cómo te voy a llevar a tu casa si no me dices dónde vives? Solo déjame en un lugar donde pasen taxis. Nada más. De ninguna manera, señorita. Yo le prometí que la llevaría a su casa y eso es exactamente lo que pienso hacer. ¿Es que no estoy yendo a mi casa? ¿Ah, sí? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué te importa? Hasta cuando te pones antipática se te ve linda. Extraordinario. Sí, ya sé que soy extraordinario. ¿Yo no dije eso? Pero lo pensaste. Sé que me vas a odiar por esto. Pero tengo que saber en dónde vives. Así que, Lilianita, es una de las nuestras. ¿Quién diría?